aleluya amén estamos señor nos ha bendecido nos ha nos ha prosperado y nos tienen victoria amén gloria sea el señor si usted está aquí porque Dios le ha permitido vencer todo obstáculo gloria sea al señor amén vamos a leer las escrituras estábamos hablando el jueves pasado acerca de lugares de intimidad gloria sea el señor así que vamos a comenzar esta preciosa noche amén leemos las palabras en nombre del padre el hijo del espíritu santo en el libro de Juan capítulo 8 verso 4 y 6 le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres tú pues qué dices esto decían probándolo para tener de qué acusarlo pero Jesús inclinando hacia él hacia el suelo escribí en tierra con el dedo padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta este maravilloso tiempo señor gracias por ayudarnos permitirnos señor estar en este lugar disponemos nuestro corazón nuestra vida delante de tu presencia para que usted sea exaltado y glorificado en el nombre poderoso de Jesús amén hablamos la vez pasada el jueves pasado como habían estos lugares especiales que como fíjese eh allí en éxodo capítulo creo 33 como el señor cuando Moisés le pidió que le mostrara su gloria y el señor le dijo a Moisés que no había un ser que mirara su rostro mirar esa gloria y que viviera sin embargo el señor le dije aquí hay un lugar a mi lado hay un lugar y vemos como esta invitación verdad del señor a Moisés indicándole que al lado de él había un lugar especial yo vengo a decirte en esta hora que ese lugar todavía está disponible y ese es el lugar que Dios ha preparado para los que le aman ese es el lugar que Dios ha preparado para los que quieran estar muy cerca de él para todo aquel que quiera intimidar hablar con él contarles los sueños que tiene contarles los anhelos que hay en su corazón rendir su corazón rendir su vida ese lugar está allí preparado y tan especial el rey eterno que le dijo a Moisés aquí en este lugar hay un lugar y aquí en el lugar aquí a mí aquí a mi lado hay una peña hay una roca te voy a poner sobre esta roca y te voy a esconder y mientras yo paso mi gloria no vas a ver mi rostro porque voy a poner mi mano te voy a dar te voy a proteger para que esta gloria tú la puedas sentir tú la puedas ver tú la puedas experimentar y es poderoso porque hermano Dios es tan especial es tan maravilloso que aún nosotros siendo débiles aún siendo nosotros tan tan frágiles aún siendo nosotros hermanos pecadores siendo 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 un ser que se que ha bajado tanto a causa de del pecado que entró al mundo y como nosotros hermanos no siendo no teniendo la pureza del dios eterno no teniendo la santidad del dios eterno nos permite a nosotros poder experimentar cosas maravillosas y poderosas en su presencia y que a través de la gracia y la misericordia el señor no los no nos limita no no nos pone limitaciones no nos dice usted no puede entrar porque es que a usted le falta un ojo usted no puede entrar porque usted está cojo usted no puede entrar porque usted está demasiado gordo de verdad que su actitud y su manera de hacerlo a mí no me gusta usted es una mala persona dice que el señor no nos puso estas restricciones a pesar de todas esas cosas el dios eterno nos da la oportunidad de que podamos acercarnos a él y encontrar un lugar junto a él y poder experimentar esa esa gracia maravillosa esa misericordia y cuando yo veo este pasaje bíblico que le traen esta mujer a jesús porque esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio y la ley decía que que toda mujer que se encontrase en esta circunstancia tenía que morir apedreada tenía que ser apedreada y le traeron a esta mujer a jesús para que jesús verdad dijera bueno hay que apedrearla y creo que ellos pensaban encontrarse a un a un señor a jesús juzgándola y criticándola y señalándola pero dice la biblia que ellos trajeron a esta mujer para atentar a jesús y mientras esta mujer extraída dice la escritura que jesús se inclinó a la tierra y él comenzó a escribir en la tierra la biblia no dice que jesús estaba escribiendo allí en ese lugar no sé si él estaba apuntando los pecados de aquellos que la estaban señalando no sé si él estaba apuntando a los pecados de aquellos que estaban criticando esta mujer yo no sé si esa era la razón por la cual estaba escribiendo o yo no sé si él estaba escribiendo la gracia es más poderosa donde abundó el pecado sobre abundó la gracia yo no sé si estaba escribiendo aleluya a la misericordia del señor es mejor que la vida yo no sé qué es lo que estaba escribiendo la biblia no lo relata pero uno puede imaginarse aleluya las cosas que pudo haber escrito en aquel momento lo cierto es que estos hombres esperaban que jesús juzgara a esta mujer pero jesús en una ocasión había dicho el que ve al padre me ve a mí en otras palabras aleluya en unas condiciones tan terribles esta mujer estaba a punto de experimentar lo que era la misericordia de dios estaba a punto de experimentar la gracia de dios aleluya estaba a punto de experimentar el perdón divino estaba estaba a punto de experimentar lo que significaba la gloria de dios en la tierra en el nuevo testamento estaba a punto de experimentar la gloria de dios aquí en la tierra a través de la persona de jesús a través del verbo aleluya hasta aquí la iglesia del señor aleluya y estaba esta mujer allí toda intimidada intimidada porque yo creo que hermano dios nos libre pero una condición como esta es para uno estar avergonzado es para uno no levantar la cabeza es para no ver a nadie es como como decir como dice el dicho trágame tierra y esta mujer estaba avergonzada esta mujer estaba de una manera siendo señalada y juzgada quitándole todo tipo de oportunidad quitarte quitándole todo tipo de gracia a su vida en otras palabras la estaban matando a través de las palabras sin antes apedrearla y era la condición difícil que estaba pasando esta mujer mientras jesús está todavía escribiendo allí yo no sé lo que pasaba por la mente de esta mujer yo pienso que ya estaba pensando hoy es el día que yo voy a morir este es el día que voy a morir en vergüenza este es el día que me van a me van a aterrar con estas piedras este es el día que no voy a sobrevivir no sé lo que estaba pasando por esta mujer yo no sé lo que usted ha pasado en el tiempo más difícil en su crisis en su peor crisis no sé lo que pasó en su mente no sé cuál fue sus pensamientos no sé si estaba pensando que quizás era el último día de su vida no sé si usted estaba pensando que ya no había más para usted aleluya pero cuando todo parece que se está terminando aparece la persona de jesús aleluya representando la gracia y el favor de dios aquí en la tierra aleluya 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 y esta mujer a punto de tener una experiencia una experiencia que cambiaría su historia una experiencia que cambiaría su vida una experiencia que cambiaría su destino una experiencia aleluya que estaba por contarla a toda su generación que iba a marcar toda una generación que iba a marcar una ciudad aleluya estaba a punto de suceder algo impensable en la mente de ella y en el corazón de aquellos hombres que solamente estaban pensando a esta mujer le llegó el día le llegó la hora aquellos hombres que estaban pensando esta es la hora que vamos a cumplir algo de la ley aleluya porque hay gente que solamente está esperando para cumplir algo de la ley para matar a alguien gloria sea el señor pero no está viendo que en la escritura y en la palabra siempre hay una solución siempre hay una esperanza siempre hay un mensaje de vida siempre hay un mensaje de restauración siempre hay un mensaje de oportunidades aleluya y esta mujer se estaba encontrando en un lugar en una escena aleluya donde todo parecía que estaba perdido y yo no sé cuántos de ustedes se ha encontrado en estos momentos en estos tiempos así yo creo que la mayoría de nosotros si no es que todos pasamos por un momento que decimos quien sabe que yo pueda sobrevivir de esta enfermedad quien sabe que yo vaya a sobrevivir de esta crisis o yo no sé si tu matrimonio tu familia no sé que algo tuvo que haber pasado en tu vida por lo cual estás aquí el día de hoy aleluya porque no estamos aquí hermano porque nosotros somos una maravilla de gente no es porque estamos aquí porque nosotros somos la última coca cola en el desierto estamos aquí aleluya porque nuestros pecados nos trajeron a los pies de cristo porque nuestras debilidades nos trajeron a los pies de cristo porque había cosas aleluya por la cual nos podían señalar y nos podían apedrear a nosotros también aleluya pero nos encontramos con con el redentor con el que con el que con el dador de la vida aleluya y así estaba esta mujer en ese momento mientras jesús estaba escribiendo en la tierra y como le insistieron dice dice la escritura que jesús levantó su su mirada y le dijo bueno el que esté el que esté limpio de de pecado que lance la primera piedra sobre ella y aquí es donde las cosas se pone buena aquí es donde dios nos pone a todos por igual aquí el señor dice el único que está sentado en el trono soy yo el único grande soy yo el único que puede juzgar y señalar soy yo el único que determina algo aquí soy yo aleluya parece que jesús dijo aquí el único que manda es el padre celestial y entonces dice la biblia desde el más pequeño al mayor comenzaron a tener las piedras porque su conciencia no se los permitió aleluya creo que comenzaron a pensar igual en mi casa yo le grito a mi mujer en la casa maltrato a mis hijos y yo creo que comencé yo creo que el espíritu santo les trajo la convicción de pecado aleluya porque hermano como seres humanos somos buenos para para señalar como seres humanos somos buenos para fijarnos en las faltas de otros como seres humanos hermanos que es rápido nosotros hermanos miramos al otro que anda mal alguien está aquí todavía y a quién no le pasa eso a veces me pasa a mí cuando me acuerdo yo digo de peores cosas me libró el señor de peores cosas me limpió el señor cuando cuando a mí se me viene la mente de guau no pero me tengo que ver yo primero donde el señor me ha estado trayendo aleluya primero voy a ver para atrás porque atrás de mí hay una lista yo creo que ustedes no tienen mucha lista atrás pero yo creo que bueno yo sí tengo mucha cuando veo atrás tengo una lista oye no estoy aquí para recordarte tu pasado no estoy aquí para recordarte las cosas malas que hiciste sino para testimonio de lo que dios hizo contigo aleluya que experimentaste la misericordia del señor aleluya cuando dijiste tú guau el señor me perdonó de esta y si él me perdonó a mí como no va a perdonar a mi semejante si él tuvo misericordia de mí como no va a perdonar a mi vecino aleluya que le gusta robar que le gusta asaltar que le gusta beber que le gusta la droga que le gusta le gusta el adulterio le gusta la fornicación pero si dios lo hizo conmigo como no lo va a hacer con él aleluya yo creo que ellos comenzaron a ver su pasado y yo creo que en la mañana habían hecho cosas ellos que se recordaron y la conciencia no les pudo y porque dice la biblia que nuestra conciencia nos habla mire nosotros tenemos una conciencia en la cual el espíritu santo nos habla y ahí en la conciencia el espíritu santo nos dice hiciste mal tuviste mala actitud respondiste mal el espíritu santo nos habla a través de nuestra conciencia y por eso que esa conciencia hay que escucharla siempre porque es dios hablándonos cuando nos equivocamos cuando hacemos algo incorrecto cuando hacemos algo mal inmediatamente el espíritu santo nos habla la conciencia aleluya y no hay una cosa más grande y maravillosa hermanos que que aquel que duerme con la conciencia tranquila hay gente que tiene insomnio y no puede dormir por las noches pero pero hermano no es que no es que está mal de la salud no es que tiene asma no es que tiene gripe no es que tiene tos aleluya sino que la conciencia está está mal o sea la mala conciencia no lo deja descansar no lo deja reposar entonces creo que estos hombres hermanos la conciencia comenzó a recordarles a ellos las cosas que habían acontecido en sus vidas lo que habían pensado lo que habían hablado las actitudes de ellos y dijeron wow creo que nosotros estamos peor que esta mujer algunos de ellos tuvieron que haber pensado mi condición está peor que la de ella porque por lo menos ella se está haciendo daño ella misma porque la biblia dice que el que peca con su cuerpo con su propio cuerpo que de aquel hermano que le hace daño a otro que de aquel que daña la vida de otro no es peor porque si usted falla hermano con su cuerpo usted mismo se hace daño usted mismo puede condenarse pero que de aquel cuando daña a la vida de otro entonces creo que ellos estaban peor cuando ellos se vieron dijeron wow mi alma está más oscura que la de esta mujer aquí hay más tinieblas que la que en la vida de esta mujer entonces la conciencia no les permitió a ellos lanzar esa piedra porque de parte de ellos ese día como la costumbre que tenemos nosotros le ponen la cruz ahí arriba de las piedras pero aún no eras el tiempo de ellas aleluya entonces Jesús comenzó a escribir mientras ellos comenzaron a tirar y a tirar las piedras no sé cuántas piedras habían aleluya pero yo creo que pues yo creo que con esas piedras se pudo haber construido una casa yo creo que se le pudo haber puesto fundamento porque menos son los que le gusta restaurar menos son los que le gusta motivar menos son los que le gusta ayudar menos son los que le gusta levantar al caído son menos son contados y más son los que cuando tienen una una un 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 momento hasta aquí yo este hermano me ha hecho la vida imposible ahora me lo termino hay 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 alguien está aquí todavía aquí no hay aquí no hay otra iglesia es para los que están allá en facebook allá por nueva york allá por allá por europa aquí puro angelito sabemos más son los que tienen una piedra y menos son los que están dispuestos a restaurar porque ayudar a alguien a restaurar hay que invertir tiempo hay que invertir oración hay que invertir ayuno hay que invertir vigilia hay que invertir palabras hay que invertir algunas veces hasta económicamente aleluya algunas veces hay que invertir con una camisita buena con un pantalón bueno no que no la camisa que ya tú ya no la quieres usar porque ya está gastada no aquella camisa que que ya hermano se se ve se ve se ve ya transparente se ve el otro lado y se usa el verso aquel día el débil fuerte soy entonces hay que invertir para levantar a alguien hay que llorar con esa persona hay que sentir dolor por esa persona hay que derramar lágrimas por esa persona pero tirar una piedra es fácil y algunos que tienen hasta gusto qué puntería tengo donde pongo el ojo pongo la piedra santo aleluya el ojo no y hacemos y hasta hay unos que hacen chiste hay unos que hacen chiste viste al hermano cómo está un día había un hombre un hombre que se estaba levantando y era un licenciado era un licenciado y se estaba restaurando ya tenía ya quizás tenía más de un año en el evangelio y estaba ahí con su familia pero un día hermano me dio tristeza porque yo lo vi tirado en la calle bien 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 borracho y lo peor de eso es que se estaba peleando un hueso con un perro y el perro no se lo quería soltar y él no se lo quería soltar y había gente haciendo chiste de eso y de repente hay cosas que le pueden traer algo de gracia a uno pero Dios lo reprende a uno porque tiene que ver tristeza en el corazón de uno cuando usted ve a alguien que está en una condición de por de probable una condición de caótica una con una crisis usted tiene que sentir dolor tenemos que sentir dolor por esa vida tenemos que posicionarnos y estar en la posición como la tuvo Jesús entonces estos hombres dice la biblia comenzaron a tirar las piedras uno por uno porque no las tiraron todas de un solo sino que uno por uno como que el convencimiento del Espíritu Santo comenzó por uno después el otro después el otro hasta que todos dijeron wow y entonces dice las escrituras que Jesús levantó su mirada mientras ellos tiraban la piedra Jesús seguía escribiendo mientras ellos tiraban la piedra Jesús todavía estaba escribiendo no sé si Jesús estaba escribiendo una nueva historia acerca de ella pero lo que yo sé es que siempre Dios trae cosas nuevas y diferentes y de repente Jesús dice la biblia levantó su mirada y miró y le dijo Jesús a esta mujer donde están donde están los que te acusaban aleluya qué poderoso es que cuando nosotros entramos al regazo del señor cuando nosotros nos postramos y estamos a los pies del señor cuando estamos frente a él él nos quita todas aquellas cosas que nos señalan él nos quita todas aquellas cosas aleluya que que están jugando nuestras contras él nos quita todas esas cosas aleluya y yo creo que hay momentos que señor te dice dónde está lo que te afligía aleluya dónde está lo que te angustiaba dónde está lo que te atormentaba dónde está lo que te causaba dolor dónde están tus perseguidores dónde está esa angustia dónde está y creo que a veces uno como que parece que guau y de veras dónde está porque en un abrir un cerrar de ojo hermano en un momento en la presencia del señor en un momento delante de Jesús aleluya nos puede cambiar todo el panorama no puede cambiar todas las cosas en un instante de repente Jesús dice bueno dónde está la mujer que a ver no sé si miraría para atrás y de repente sólo miró aquel montón de piedras tiradas por todos lados aleluya porque siempre quedan las señales y qué hay una señal ahí pero es una señal para testimonio aquí la iglesia hay gente que salió viva de una operación que era de muerte y bueno que hay una señal pero es testimonio ahí la seña de la operación recibió un gran golpe de un accidente igual que andó el golpe por aquí la pero es una señal de que Dios tuvo misericordia y te libró de la muerte a veces siempre hay una señal pero no es una señal para mal sino para que tú siempre te recuerdes aleluya para que no te pongas altivo ni orgulloso aleluya sino que cuando te quieras poner altivo cuando te quieras poner orgulloso te acuerda que allá hay una señal allá hay una señal yo no sé qué señal tú tienes pero pero esa señal es la que es la que te estaba que te tenían aflicción te tenían angustia aleluya y cuando uno ve ese papel hay este diagnóstico y este diagnóstico no era bueno aquí decía que era cáncer que decía que era tumor pero pero se fue aquí decía que eran quistes aleluya pero ya no está y aquí es una señal para testimonio así que esta mujer cuando creo yo volteó a ver para atrás a un lado porque mire cuando tú está en vergüenza usted no mira a nadie cuando uno está en vergüenza uno no quiere ver a nadie por la vergüenza que le da yo creo que todas personas con dignidad porque hay personas que son sin vergüenza hay personas que no tienen vergüenza hablo de aquellas personas de buen corazón hablo de aquellas personas que tienen dignidad hablo de aquellas personas honestas hablo de aquellas personas que quiere estar bien siempre delante del señor y hay cosas que a uno le pueden dar vergüenza en la vida que lo que menos quiere uno es verle la cara a los demás así que esta mujer cuando levantó su rostro y cuando vio y lo que vio fue un montón de piedras tiradas por todos lados y Jesús le dijo dónde están los que te juzgaban y dice la biblia que ella quedó sola y Jesús y eso es lo poderoso porque es que Dios hermano te permite estar al lado de él y él va a quitar todo aquello que se entrepone entre tú y él aunque sea pecado él tiene el poder de limpiarte y quitarlo de en medio de ti aleluya aunque sea tu debilidad Dios es capaz de quitarlo del lado de en medio de ti y hacerlo un lado para que tú estés solamente tú y él y eso es lo poderoso porque cuando nos enfrentamos y estamos delante de él aleluya y miramos para todos lados y estamos en el lugar correcto estamos en un lugar aleluya donde Dios ha dicho espérame que esta experiencia tiene que ser personal contigo esta experiencia tiene que ser especial contigo aleluya aquí no necesito a los críticos aquí no necesito a los que juzgan los que señalan aquí necesito al que está contrito y humillado aleluya es a ti el que te voy a dar experiencia la experiencia de estar solamente aleluya con el autor de la vida con el maestro y ahí estaba esta mujer la biblia dice que estaba solo ella y él aleluya por eso humanos hay tiempos que a mí me gusta estar solo yo y él por eso hay momentos que a mí no me gusta ni que ni que ni que mi esposa esté alado ahí porque hay momentos que es es de él y hay momentos que es de él y esta mujer estaba delante de Jesús y Jesús le quitó lo que estorbaba porque Jesús iba a declarar una palabra sobre él sobre ella él iba a declarar una palabra poderosa sobre la vida de ella ella él Jesús tenía algo que decir porque mire cuando intimidamos con él él siempre tiene algo que decir no él siempre tiene algo que decirte a ti no sé qué ha pasado durante o qué ha sucedido durante la semana en tu vida no sé lo que ha pasado no sé si has pasado por angustia no sé si has pasado por la aflicción no sé si has pasado por la crítica no sé si has pasado por el señalamiento o simplemente todo lo que has hecho y lo que has hecho te ha salido mal no sé pero siempre hay cosas que nos afligen siempre hay cosas que nos agotan siempre hay cosas que nos cansan siempre hay cosas hermanos que nos afligen siempre pasa cosas que no queremos que pase pero a veces pasa y ante esa situación necesitamos estar frente a él es posible que te equivocaste durante la semana es posible que comiste un error durante la semana es posible que tuviste una actitud y que dañaste el corazón de otro y es posible que te sientas mal porque reaccionaste mal actuaste mal hiciste mal y eso te tiene triste te tiene mal tantas cosas que pueden suceder durante el día durante una semana y todo lo que nosotros necesitamos estar frente a él pero no una experiencia religiosa no algo rutinario no algo pasajero no algo superficial sino algo es real donde tú digas wow venía cargado y mis cargas se fueron venía con tantas cosas en mi mente venía con tantas cosas en mi corazón venía agobiado venía angustiado venía afligido y hoy hoy wow siento que algo algún peso se me quitó de encima siento esa libertad siento esa dulzura de Dios siento esa presencia divina siento esa libertad no le ha pasado a usted eso no le ha pasado a usted eso que es wow de verdaderamente estuve en la presencia del señor verdaderamente estuve delante de él porque mire hay evidencia cuando uno verdaderamente estuvo en la presencia de él alguien está aquí todavía hay evidencia cuando uno estuvo a los pies de cristo hay evidencia cuando uno estuvo a los pies de él algo tiene que pasar algo tiene que suceder cosas tienen que ser cambiadas por él cosas tienen que ser transformadas por él cosas tienen que ser quitadas por él aleluya porque él te quiere libre él te quiere libre él te quiere libre él te quiere libre dile tu vecino el señor te quiere libre él te ama tanto que te quiere libre él te ama tanto que te quiere libre y disfruta verte libre. Mire, una persona libre anda siempre con que da sonrisa. Una persona libre, mire, hermano, anhela estar en la casa del Señor. Nadie tiene que andar empujando, nadie tiene que andar jalando, no, él quiere estar en la casa del Señor. No solamente quiere estar en la casa del Señor, él quiere traerse a todo mundo a la casa del Señor. Aleluya. Le gusta el tiempo de la alabanza. Y dice, guau, voy a llegar antes de que comience la alabanza, yo voy a estar ahí antes. ¿Aló? Antes de que comience la alabanza, yo voy a estar ahí. Porque quiero ser de los primeros que están en la iglesia. Quiero ser de los primeros que están en la casa del Señor. Una persona libre disfruta la presencia del Señor. No quiere que se termine el tiempo de la alabanza, no quiere que se termine el tiempo de oración, uno está viendo reloj ahí, ¿a qué horas, a qué horas, a qué horas? ¿A qué horas? ¿Alguien está aquí todavía? Que hay gente que adora así y con el ojo puesto en el reloj. ¿A qué horas termina el pastor de dar la palabra? Él los quiere libres porque él quiere disfrutarnos a nosotros. Usted sabe que el Padre quiere disfrutar de usted, quiere disfrutar de su compañía. Aleluya. Quiere disfrutar de usted, de su caminar. Mire, le agradó tanto el Señor Enoch, le agradó tanto a él, hermano, al Padre, al Eterno, le agradó tanto, mire, que se lo llevó. Yo creo que este hombre, ese hombre de fe, caminaba sobre la tierra en medio de muchos pecadores y le dice, el Señor, bueno, usted anda con un montón de pecadores aquí y yo no quiero compartirlo a él con esta gente. Me lo voy a llevar. Aleluya. Por eso que usted prepárese, porque Cristo viene por su iglesia y él solo se va a llevar aquello a los cuales él le da aleluya, alegría estar con él. ¿Quién está aquí? ¿No es buena noticia esta que el Señor quiere estar y pasar tiempo con usted? No en vano dicen las Escrituras, el Espíritu Santo nos cela, nos anhela. No en vano dice el Espíritu Santo, hermano, quiere estar con nosotros, quiere que nosotros estemos con él. Él quiere hablar con nosotros, quiere que nosotros hablemos con él. Hermano, él disfruta hasta cuando tú haces esos chistes sanos que tú tienes. Él disfruta cuando tú haces tus cosas y te ríes y aleluya y te gozas y de repente toda la casa está contenta, toda la casa está llena de risas, aleluya. Mire, a Dios le agrada esos momentos y el primero que está allí en la familia es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en la familia, que disfruta, en la familia, que se goza, aleluya, cuando usted abraza a sus hijos, cuando usted, aleluya, le cuenta una anécdota y se la pasan bien en la familia. Dios está en el asunto. ¿Usted cree que a Dios no le gusta cuando usted está riéndose en su casa, en su familia, que usted está disfrutando su hogar? El más alegre es el Señor. El más contento es el Señor y le agrada esos momentos, por eso es que usted esos momentos que usted tenga en su casa y en su familia, disfrútenlos. Abrace esos momentos. Ríase todo lo que usted pueda. No importa si le salen algunas ruguitas allí porque tanto se ríen. Aleluya, que algunos ya no quieren reír porque salen a ruga, dice. Yo no sé si es cierto ahí. Puntale más a Martita ya que sabe de esas cosas. Y es verdad. Pero si es así, ya perdimos la compostura aquí. Nos reímos aquí, está a decir, ya no. Porque es el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Porque esta mujer, esta mujer que fue encontrada en el acto de la Uterio, hermano, estaba en dolor, estaba en tristeza y estaba en amargura. Pero la alegría llegó a ella cuando Jesús le dijo, ellos no te juzgan, yo tampoco. Aleluya. Y quien provocó todo esto fue Jesús porque él quería dar estas palabras maravillosas. Por eso Jesús te dice a ti que él no te juzga. Él no te señala. Lo único que él pide es ya no lo hagas otra vez. Tropezaste con esa piedra a algún lado o que por lo menos en esa misma ya no te tropieces en esa misma, por lo menos quítala. Aleluya. Quizás va a ser otra piedra. Pero no esa. Porque no estamos aquí porque somos perfectos. Estamos aquí porque amamos al Señor y porque él va provocando en nosotros los cambios que él quiere que nosotros hagamos. Y es un proceso donde vamos creciendo, vamos madurando, vamos cambiando algunas cosas y vamos creciendo en el Señor. Pero Dios nos tiene paciencia. No somos como los hombres que nosotros queremos que la gente madure. Queremos ser como cuando hacemos con la fruta, los mangos y le metemos carbón, le metemos no sé qué otra cosa, le metemos... ¿Usted qué sabe de eso? Digo una palabra ahí que le ponen para que madure más rápido. carburo, ¿qué más? ¿Alguien más sabe de eso? Los mangos están verdes y queremos madurarlos a la fuerza y le ponemos cosas ahí. Y le digo algo, no tiene el mismo sabor. Por más que a usted le empujen a madurar, por más que a usted lo jalen para que usted madure, va a ser sin sabor. Pero déjese jalar por el Espíritu Santo. Déjese llevar por el Espíritu Santo. Créame que cuando él le diga, ya no peques más, hijo, usted con mucho gusto lo va a hacer. Si yo le digo, hermano, usted más de rebelde lo va a hacer. El pastor me quiere mandar a mí. Fija que él es mi papá. Me quiere controlar la vida. Me quiere manipular a mí. Pero tranquilo que yo palabras le voy a dar. Palabra de Dios le voy a dar. Y créame que el Espíritu Santo le va a pedir lo que no le agrada, lo que no quiere de usted. Él le va a decir, no lo hagas más. Porque lo que le está diciendo Jesús a esta mujer que había sido encontrada en el acto de la ultero es no lo hagas más. Otras palabras le está diciendo, te doy la oportunidad de que seas libre. Vete. Aleluya. Entonces, si caminamos con Jesús, él va a hacer que nosotros crezcamos y tengamos nuestra madurez espiritual de acuerdo a lo que él nos está enseñando, nos está instruyendo y como él nos está llevando, él va a hacer que nosotros crezcamos espiritualmente. Aleluya. No porque otro te lo diga a ti, te empuje, te jale, pero si el Espíritu Santo está contigo, tú vas a crecer, tú vas más a durar, no vas a cometer los mismos errores de siempre, no vas a tropezar en la misma piedra, no vas a caer en el mismo hoyo, no vas a cometer el mismo error, sino que la madurez, aleluya, te va a permitir que tú obtubes de la forma correcta. Y ese es el lugar donde Dios quiere tenerte, el lugar donde él te puede abrazar, el lugar donde él puede darte una palabra, el lugar donde él puede decirte nadie puede juzgarte, yo tampoco, aleluya. ¿Por qué? Porque caminamos con él.